Un arquitecto que es española nos conocía. Ella está trabajando ahora en Singapur. Allí se ha hecho un novio sudafricano. Entonces vino aquí con él a conocer a la familia unos días. Y entonces fueron a ver una exposición. Esa exposición la organizaba Ricky Lee Gordon, el galerista, nuestro host donde estamos. Entonces, hablando con ella, empezaron a hablar sobre arte urbano, porque la exposición al parecer era de arte urbano. Ella le dijo, pues yo conozco en España, en Madrid, a unos artistas urbanos que se llaman Boa Mistura. Y entonces ella nos escribió un correo alucinada diciendo, un galerista de Ciudad del Cabo le encanta vuestro trabajo y tiene un plan de una residencia de artistas. Y ahora mismo hay una artista suiza. Pero bueno, hablar con él porque está muy interesado en que vayáis. Entonces nos puso en contacto y dos semanas después ya estábamos comprando los pasajes para venir. Fue todo muy rápido. Hasta la próxima. SGT Mirafin Gracias por ver el video.